Soy Cristina Fargas de OptiAvance y soy Youth. Pues OptiAvance es una plataforma especializada en la organización de eventos de empresa, donde los usuarios pueden organizar, gestionar y encontrar de la forma más ágil sus proveedores a nivel nacional. OptiAvance va dirigido exclusivamente a Business. Va dirigido, tenemos como dos grupos. Por un lado, agencias de organización de eventos y por otro lado, todo lo que son secretarios de dirección, product managers, departamentos de marketing y educación, entre otros. Es decir, todo profesional que necesita organizar su propio evento de empresa. Cuando hicimos un evento, nos referimos desde una cena de negocios a una presentación de producto, a una convención. Es decir, ya puede ser desde 5 a 5.000 personas el evento. Tú puedes tener una idea, pero una idea puede ser, la puedes ir aumentando o perfilando hasta llevar al objetivo claro de la idea, que eso es lo que te llegará a ver clara la monetización de la idea y cuál es tu público objetivo. Pues a mí Youth me ayudó a perfilar la idea para poder hacer el primer paso de la primera versión del proyecto. Youth también te da una formación, una formación que son con grandes profesionales, que esto si lo sabes aprovechar, aparte de aprender con ellos, puedes coger contactos y te mueves dentro del mundo y cada vez tu mundo de emprendedores va siendo más grande porque también compartes experiencias con otra gente que está como tú. Entonces yo creo que es una oportunidad y una experiencia que la recomiendo a todo el mundo. Tengo un lema que es una frase que siempre me acompaña, que es el nunca dejes de hacer cosas. Me gusta crecer día a día dentro de un futuro sin límites, me gusta aprender cada día también de los demás. Soy una persona muy activa, entonces yo creo que un emprendedor tiene que ser activo. Te vaya bien, te cueste más, te cueste menos porque nunca pierdas la ilusión por hacer tus proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias!